La ropa me horroriza. Las polleras visquean, los cuellos no llegan a tapar el nacimiento del pelo en la nuca, ninguna solapa resuelve el desabrimiento, no hay vestido para el talle desdichado, ningún calzado corrige a los chuecos o a los patizambos, ninguna prenda da altura o confiere gracia, ni ahuyenta a las malas pesadillas. Comprar ropa es un mísero expediente para remendar la vida. Muy pocas veces en mi historia personal me sentí, lo que se dice, gratificada por una prenda sobre mi cuerpo. Nadie pudo convencerme nunca de que algo me quedaba bien sobre los hombros. Invadida por el trauma vestimentario, nunca quise escuchar halagos, como por ejemplo que todo me quedaba bien, que cualquier color me sentaba y que no había moda que no me cayera a la perfección. Desoyendo cualquier apreciación reparatoria de mi terror vestimentario, siempre me vi ridícula con las modas. Incluso no me produjo consuelo oír que mis amigas me decían cuando me soltaban las prendas que ya no usaban que yo tenía cuerpo de pobre, es decir, que todo me iba, me caía o me sentaba. Y comprobar esa ductilidad las hacía sentirse muy generosas y desprendidas, y yo me salía de sus casas con mis tesoros, los llevaba a mi ropero y allí los condenaba a estar colgados para siempre. A veces, cuando el gusto de mis benefactoras coincidía con el mío, me ponía esa ropa, me entregaba en definitiva a esa enajenación en carne o cuerpo propio que consiste en llevar ropa ajena. Cuando recibo en herencia o como recuerdo la ropa de algún amigo o amiga que acaban de morir, me visto con ellos. Tengo la sensación de que los llevo puestos y hasta siento llevar sus mortajas, pero no me da miedo o aprensión, sino consuelo, como si en una suerte de ingenua transmigración se hubiesen depositado en una manga o pretina o una valenciana. Las ropas se van cayendo de sí mismas, se desmoronan por sus propios flancos y ruedan exhaustas. Como a nadie ni a nada le sucede en igual medida, son derrotadas por el tiempo. No muchos perciben el cansancio de las telas porque se han desprendido de los vestidos antes de que comiencen a segregarlo, y es muy raro que un traje logre aguantar la presión social que le impone estar pasado de moda, y habría que tener una fuerte ética para acompañarlo sin dejarse arrastrar por su caída. He vivido pendiente de mis ropas, de las ropas ajenas que llegaron a ser mías, de las ropas de mis amigas y amigos muertos, de las ropas que otros me cedieron para no condenarlas a la desaparición o por dadivosa veleidad. Y ese destino, ir con la ropa a la saga de su decadencia, ser una misma y sola cosa con la ropa y al mismo tiempo sentir a cada instante el horror de esa relación, es una de las fatalidades cuyo sentido tendría que desbozar. Gracias. 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 Gracias.